En primer lugar, darle las gracias a todos los que han tenido que ver con su visita en esta comunidad vecina de Pilla del Carmen. Gracias por tomar en cuenta el corregimiento San José del General. Quiero hacerle una solicitud muy especial. Cogrecito, el corregimiento San José del General pertenece al distrito de Donoso, provincia de Colón. Cogrecito, como comunidad principal de este corregimiento San José del General, le solicita que nosotros seamos creados como un distrito especial. Son muchas las causas, los motivos que nos conllevan a solicitarlo. Y empiezo a decirle, señor presidente, nosotros para llegar a la cabecera de nuestro distrito, la comunidad de Miguel de la Borda, solamente para llevar un casco legal de la índole que sea, representa para un morador saliendo de Cogrecito, Penónome, Panamá, Colón, Costa Bajo, representa 420 balboas para un morador llegar hacia allá. Si nos vamos por la comunidad Río Abajo, Coquel del Norte, hacia Miguel de la Borda, representa 640 balboas para un solo morador. Donoso es grande geográficamente. Por lo tanto, se le hace difícil a las autoridades para que una autoridad recorra. Todas las comunidades del distrito de Donoso tendrían que caminar más de un mes. Ese es nuestro principal problema, la distancia hacia la cabecera de nuestro distrito. Nos hemos visto en situaciones tristes, en las que se pierde un ser querido y no es después de 24 horas cuando se hace el levantamiento del cadáver. Situaciones de acoso, de abuso sexual y otros que queden impunes porque nadie aguanta, no hay bolsillo de una humilde persona que aguante llevar una demanda hacia Miguel de la Borda. A ello le agrego también que nuestro corregimiento es uno de los que más aportan impuestos y nada reinvierten a nuestras comunidades. Agrego también el abandono político que tenemos cada quinquenio y que solamente somos utilizados para el voto, en el momento del voto. Señor presidente, el día 11 de agosto fuimos una comisión a la asamblea donde nos atendió el honorable diputado Francisco Javier de Asuntos del Municipio, en la que presentamos nuestro anteproyecto. Hoy en día somos el proyecto ley 374, el cual esperamos y confiamos primero en Dios que va a ser aprobado por aquellos dignos diputados y diputadas de la patria que van a tomar en cuenta cada una de las diferentes circunstancias que nos llevan a solicitar este distrito especial. Para nosotros poder desarrollarnos los impuestos, tendría que ser así. Han pasado más de 100 años y la situación cada día se pone más crítica. Y no es cierto que solamente la presencia de las empresas mineras nos traen estos tipos de problemas, estos tipos de problemas sociales, estos impactos los tenemos con minas o sin minas. Y son los que más nos llevan penosamente a asistir a un despacho de un juzgado de personería o de alcaldía. Distinguido señor presidente, yo tengo que ser honesta con usted y con todos los que están aquí, pero después del general Torrijos, no hemos tenido ningún presidente tan comprometido con nuestra región y hemos sido abandonadas por más de 30 años. una comunidad que hoy en día lo que tenemos, lo tenemos gracias al aporte valioso de las empresas mineras. Minera Panamá se ha comprometido con esto, pero aún falta más, aún faltan muchas obras de gran magnitud en nuestra región para nosotros poder desarrollarlo, para nosotros poder percibir este desarrollo. Yo no puedo pasar sin pedirle a usted que el día que ese proyecto llegue a sus manos, lo firme pensando en aquellas niñas que han nacido abusadas, aquellas madres que han perdido unos hijos y se han visto envueltas en situaciones tristes y de dolor, porque nosotros necesitamos nuestro distrito especial. No me puedo retirar sin antes brevemente también pedirle lo siguiente, señor presidente. El programa de 120 pago, 65, en el último pago fueron excluidos muchos de nuestros abuelos. Aquellos abuelos que su pecado ha sido no vender sus tierras, que han cuidado sus tierras para que pasen a sus hijos y a sus nietos. Hoy en día ellos tienen el espíritu de seguir trabajando, pero ya su situación física no se lo permite. Por favor, necesitamos que estos casos de esos abuelos y abuelas que padecen de diabetes, que tienen otros tipos de problemas de salud, porque sí los tienen y son comprobados médicamente, y que únicamente sean vueltos a ese programa. Lo otro también es que en los últimos meses nos han hecho la visita para el programa de Techo de Esperanza, como dice su nombre. Tenemos la gran esperanza, señor presidente, de que eso sea un hecho, porque es la única manera que nosotros seamos beneficiados con obras, es aprovechando estos espacios y que sea por la autoridad del presidente que las obras se ejecutan. De otra manera difícilmente llegan a nuestra región. También quiero aprovechar que está el ministro del Mida. En una gira anteriormente, el ministro Arango se comprometió con crear una agencia del Mida muy importante en nuestra región. Porque, cito, no solamente su gente está pensando en un empleo con las empresas mineras, también necesitamos trabajar nuestras tierras, por lo tanto es necesaria una agencia. Y nosotros contamos con el personal profesional preparado para hacerle frente. Saliéndome de mi corregimiento, pero con solidaridad con mi gente de Calle Larga, no puedo dejar en este momento de solicitarle, señor presidente, Calle Larga es una comunidad que le pertenece al corregimiento de Cocle del Norte. Comunidad que para llegar tiene que usted caminar más de ocho horas. Por toda una vida, esa gente ha pasado bajo las imprevencias del mal tiempo. Hoy en día solicitan, se le eche una mirada. El honorable diputado Nelson Yasso, el honorable representante Eulalio, el apoyo acá de la alcaldesa Ina y de la diputada Tana, han dado su paliativo. Pero falta mucho por resolver en esa carretera. De llegar a hacerse esa carretera, se estarían beneficiando las comunidades de Belén, Belencillo y porque ahí están las cordilleras con la provincia de Beragua. Yo lo dejo hasta aquí, señor presidente, con la esperanza y le pido a doña Lorena, a doña Lorena, por favor, que interceda como madre y mujer, para que él nos firme el proyecto cuando llegue a sus manos, que nos permita ser creados como distrito especial. En mi comunidad siempre decimos, cuando llegan grandes eventos y si no se mojan, nada funciona. Pero yo tengo la esperanza que muchas cosas van a funcionar porque llegaron con la bendición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cecilia. Específicamente la visita a Comunicito es para estar cerca de la comunidad y puede que esa visita sin duda no va a dar resultados. La agencia del Vida ya se anunció únicamente el Valle de Antón y ya está en proyecto por parte del ministro Carles, que está con nosotros aquí, para anunciar el Valle de Antón. Con referencia a los 119-1965, es la importancia de la presencia de un presidente de las comunidades. Yo me encontré con el señor Francisco Fuentes y le pregunté cómo le fue el pago y me dijo que no había tenido el pago. Estaba con usted, así que inmediatamente estuve con el presidente del Vides y yo sí siento que se va a revisar esa política porque eso, o sea, como se hace por cómputo directamente, pero no se ve la parte de entrevistar uno a uno, sino que le aparece el registro, tierra, cosas. Se piensa que es una persona muy acabada, y yo cuando hubiera sido para cinco puestes, se da una persona con necesidad. Tiene un terrenito que lo trabajó con mucha dedicación, pero así que lo vamos a revisar. Con referencia al tema del distrito, yo quisiera dividirlo en dos. Uno, el debate en la Asamblea, sin duda alguna, no tiene ningún sentido que Coclecito, que solamente un río lo divide de esta comunidad de Cocle, de hacer un trámite hasta Donoso, hasta Miguel de la Borda. Pero sí, previo a que la Asamblea debata la posibilidad del futuro de Coclecito, como el tema del distrito, o ese tema, sí creo que queramos buscar mecanismos para que los casos de ustedes puedan ser atendidos, tiene que haber alguna fórmula, que los casos puedan ser atendidos de una forma u otra, en un lugar más cercano, y evitar esos viajes para trámites, investigaciones, eso es un tema de hablar con el ministerio público, con el sistema judicial, y si vamos a hacer un estudio, un análisis, para que mientras se solucione el tema, si se va o no el tema de un distrito especial, se pueda dar agilidad o trámites de las solicitaciones que le pasan con usted y Coclecito. Así que con mucho gusto esperamos el debate de la Asamblea, y vemos el tema. Seguimos. A continuación, escucharemos las palabras del honor del señor Euladio Llamo, el representante del Corredimiento. Que la pobreza pasé sobre la riqueza. Fraternos saludos a todos los niños, a las niñas, hombres y mujeres, que hoy se reúnen a recibir con entusiasmo la visita de los directores de las instituciones, coordinadores nacionales, ministro de Estado de la señora Primera Dama de la República, Lorena Castillo, y la presencia en esta región del presidente de la República, Ingeniero Juan Carlos Varela. Reciban todos y todas el agradecimiento del Corregimiento de San José del General por permitirnos exponer brevemente parte de la problemática a la cual diariamente nos enfrentamos, y que estoy seguro que coincidimos en muchos aspectos con nuestros vecinos del Corregimiento de Llamo Norte. Señor Presidente, en pleno siglo XXI, y siendo señalado como un área incontable de recursos, no tenemos acceso a la energía eléctrica, y no por falta de gestión, porque desde el 2010 estamos detrás de este proyecto, y en el 2013 se firmó un convenio con el Estado donde el Gobierno Nacional y el municipio de Donoso al cual jurídicamente pertenecemos, y Minera Panamá, en el cual el municipio de Donoso y la empresa minera en conjunto aportaron un millón de balboa para que el suministro de energía llegara hasta nuestras comunidades de San Juan de Turbe. Este proyecto debió finalizar para mediados de 2015, pero a la fecha todavía está inconcluso. Y lo peor, señor Presidente, todas las comunidades de San José del General están por fuera del proyecto, a pesar que desde el inicio fuimos promotores del mismo, y que en esta administración hemos insistido con argumentos como presupuesto, costo-beneficio, equidad, y sobre todo compromiso, porque somos panameños y panameñas, con igual derecho, que nuestros hijos accedan al desarrollo integral en igualdad de condiciones que en otras regiones. No es excusa que a la empresa se llamen enza o penosa para que se nos priven de este derecho, el cual hemos trabajado y aportado tanto al municipio como Minera Panamá, los cuales participaron en este acuerdo para beneficiar al corregimiento de San José del General con la ayuda del Gobierno Nacional. Mucho énfasis se hace en que las comunidades deben aportar para mejorar sus condiciones de vida. Pero, ¿qué sucede en esta situación? Como esta, donde nos esforzamos por un bien común y el resultado es este. Señor Presidente, es usted el último recurso para que nuestro proyecto se haga una realidad. Nosotros no cerramos calle diciéndole ya hicimos nuestra parte y que por favor adquiera un compromiso con nosotros para que logremos el sueño de tener luz eléctrica y cerremos a nuestro estilo con un apretón de mano como lo hacen gente humilde y trabajadora que hoy se reúnen aquí con la esperanza de lograr solucionar a sus necesidades. Mi ilusión pensar que al final de estas palabras alguien diga aquí está la solución y me calle. Pero mientras eso suceda debemos quizás ser reiterativos e insistir que si no mejoramos el nivel educativo de nuestros jóvenes nunca será el verdadero desarrollo que todos soñamos. Uno de los aspectos que incluye enormemente es el acceso por no contar con hospedaje para que le permitan seguir estudios. Los muchachos y muchachas no salen de su comunidad y un sexto o noveno grado es lo más alto que llegan continuando el ciclo de pobreza a pesar a pesar que en el IPT cohesito se cuentan con instalaciones para albergar a más de 60 estudiantes y no se está aprovechando por falta de presupuesto para su funcionamiento. Es justo reconocer la labor del IFARU pero se quedó chico. y para la familia es atractiva la idea de que sus hijos se formen en este colegio por ser el más cercano y con menos costo que el Peronomé o Colón por ejemplo. De ahí el aumento de la demanda la cual no es satisfecha en perjuicio de nuestros jóvenes oriundos de áreas de muy difícil acceso como lo es del norte de Beragua Caloveura del distrito de Donoso las montañas de Larino Piedras Borda incluso el extenso corregimiento de Llano Norte se hace diligencia pero hasta el momento señora representante de la ministra o viceministra no se ha logrado nada. Por otra parte está la calidad de la educación impartida no soy experto pero para ser agricultor hay que aprender centrar la tierra. ¿Cómo es posible que un muchacho de bachiller en turismo o industrial pase competitivo si no cuenta con talleres o laboratorio área de informática o algo tan básico como el es el internet? Nuestros hijos e hijas merecen igualdad de oportunidades y es más en una ocasión está la situación esta situación perdón ha generado conflicto hasta la fecha nada de soluciones. nos gustaría que la señora ministra estreche las manos de estos jóvenes y le dé el ejemplo de lo que es la palabra empeñada porque ahí se adquirieron muchos compromisos hace un par de meses y no hemos conseguido nada. el desmedido el desmedido crecimiento de esta región es causado por el atractivo económico que para muchos representan los proyectos mineros trayendo como consecuencia que la inmigración sobrepase los recursos y servicios que se ofertan en el área. Es el caso del centro materno infantil de Conquesito. su estructura el recurso humano los insumos son insuficientes y aprovecho para saludar al representante del ministro Mayo que nos visitó el ministro Mayo nos visitó hace un tiempo atrás y conoce las necesidades se nos informó que hay un proyecto con presupuesto aprobado para mejorar la estructura lo único que pedimos señor representante el ministro que esto no tiene papel. Toda esta población es reconocida como población vulnerable solo tiene que observar a su alrededor y como especialista reconocerá los riesgos ambientales sociales físicos y el sinnúmero de necesidades que genera en este escenario lo que tengo que subrayar nuevamente que tenemos derechos a mejorar las condiciones de salud y no eludimos nuestras responsabilidades comprometiéndonos a trabajar juntos para lograr nuestras condiciones de vida en el área de salud también quiero pedirle aquí al director al subdirector de PAN Deporte para que se lo incluya en el presupuesto 2017 si es posible la construcción de un campo deportivo de cancha larga como es el fútbol softball en la comunidad de Poprecito porque sabemos que contamos con muchos jóvenes de corte que pueden hacer grandes también en este país para ello también es obligatorio mencionar el problema del agua potable y agua servida los acueductos rurales no tienen capacidad para abastecer las comunidades y no hay esperanza de ampliación porque las fuentes tienen tendencia a vermar y es por ello es muy costoso invertir en una obra a corto plazo y que requeriría de muchos más recursos pero hoy tenemos y le doy gracias también acá al ingeniero Soriano que hace un par de meses atrás nos reunimos aquí en la casa local de Villa del Carmen donde se tomó se tocó el tema precisamente de la modernizadora que veíamos que era la única oportunidad que tenía esta región para darle agua potable a nuestra gente solamente quiero decir al ingeniero Soriano que estamos agradecidos y satisfechos de que este proyecto sea una realidad pero seguimos insistiendo que tenemos más comunidades que pueden beneficiarse de este proyecto que si se aumenta un poquito el recurso podemos beneficiar a cuatro comunidades más en el Corrimiento de San José de la General y unas cuatro comunidades más en el Corrimiento de Llano Norte y eso le estaremos dando soluciones ya lo que tenemos que estar pensando en las turbinas o en la toma de agua es cuestión de aumentar los recursos y consideramos que de esta manera ampliamos nuestros esfuerzos para contribuir con la salud de nuestra gente porque de nada vale si seguimos con este problema con el gran proyecto que lo vemos que lo vemos con buenos ojos como lo ves los 100-0 y sabemos que estos proyectos están caminando pero si no tenemos a tiempo el agua pues nada vale tenerlo allá al lado de nuestra casa de adorno a los moradores del Corregimiento de Llano Norte y San José de la General y esto nos agrada escuchar que las empresas mineras invierten millones de dólares en un proyecto y en la región pero nos queda la interrogante ¿por qué las calles y carreteras de acceso a las comunidades de Cocrecito y Villa del Carmen están en tan malas condiciones? Si a poco metro pasa una carretera aceptable rumbo al proyecto minero dejando de al lado dos comunidades que concentran la mayor cantidad de la población de esta región donde están asentadas sus explotaciones y por ende enfrentan los peligros que implican el tráfico de equipos pesados con carga de combustible químicos y otro el desarrollo si no está centrado en la gente no es integral por eso buscamos los recursos para un perfil que permitiera conocer los costos de 8 kilómetros de calles externas y las aguas hervidas de la comunidad de Cocrecito proyecto presentado por nuestro diputado Nelson Jackson ante la comisión de presupuesto del 2016 pero aún no tenemos a ciencia cierta si fue o no fue aceptado como proyecto al ministro del MOC también hace un par de meses atrás le llevamos esta misma solicitud a su despacho solicitando la construcción de los 8 kilómetros de carretera interna o calle interna en la comunidad de Cocrecito y sin embargo tampoco hemos recibido ningún sí o no ahí mismo nos sumamos a reafirmar lo que dijo la joven Cecilia de nuestra comunidad de calle Larga que nos solidarizamos con ellos y les pedimos tanto a los representantes de educación en esa comunidad que hay perdón la escuela que es una de las peores que tenemos en el área esa escuela se ha convertido en un peligro para nuestros estudiantes en esa región ese es lo importante ingeniero señor ministro del MOC que busquemos ese presupuesto démelo démelo la mano a esa gente busquemos para que ellos se puedan integrar y de esa manera ellos pueden ampliar también lo que es educación y otras áreas de desarrollo porque de lo contrario la distancia el mal tiempo y el camino les es imposible y mucho menos si a nosotros nos queda lejos llegar a Colón esa pobre gente está mucho más lejos de nosotros para llegar a la provincia de Colón lo que ya nosotros prácticamente tenemos a Colón somos hijos de Colón me ves como si fuera un padre que no quiere a los hijos así que de esta manera señor ministro metan presupuesto porque esos proyectos que están quedando para que la comunidad de calle Vargas pueda tener su carretera o camino de acceso nosotros estamos conscientes que al final de estos proyectos de la minera heredemos lo que sigue un territorio devastado con tierra de poco o nada productiva enfermedades pobreza por eso hoy quiero que por favor me escuchen pido que la mano de obra panameña se respete y se valore tanto como la extranjera no es posible que el porcentaje sea mínimo en comparación con otras nacionalidades mientras dure la explotación minera como mínimo de retribución debe considerarse la mano de obra del área y su estabilidad laboral que sea respetada la comunidad las comunidades que por necesidad tienen que usar las carreteras dentro del proyecto minero no pueden estar suspeditadas a un permiso o a o a día específico de salida su paso debe ser expedito y que la garita sea tratado con respeto porque esta empresa debe tener debería tener planes que incluyan la no obstaculización del paso de los residentes de la región no puede ser posible que las autoridades ignoren los llamados de atención de los trabajadores de los moradores y por Dios la misma naturaleza que por cierto es inocente del desastre dejado por petaquilla gol que no es solo ambiental debe considerarse la parte humana social y moral señor presidente también hay una resolución en la nati donde en el corregimiento de San José del general no se nos permiten a titulares la tierra pero nos preocupa que grandes terratenientes si lo están haciendo y no sabemos cual es el motivo por el por la cual los moradores del área no pueden titular sus aselas o terrenos la comunidad tenemos señora ministra viceministra una comunidad de Sinaí que también pertenece al corregimiento de San José de general ellos necesitan que se le construya con urgencia salones porque realmente ellos cuentan con más de 185 jóvenes sin embargo sus paredes todavía son de madera tengo entendido que a pesar que tienen 10 años de haberse creado como escuela oficial no cuentan con el programa de FESE y más bien muchas de nuestras escuelas ya están pensando que no se van a poder beneficiar con el programa de FESE porque ir a Colón como bien lo mencionó antes Cecilia no es fácil y un educador o un padre de familia que tenga que tramitar un pequeño proyectito a través del FESE le sale demasiado costoso y si eso tiene que ir a corrección con más razón todavía tenemos que buscar una alternativa para que las instituciones no se vean que si es Colón o es Colón que busquemos la alternativa dentro de las instituciones que más cerca le queden a estas escuelas y de ahí realmente estamos haciendo parte a la señora vice ministra y aquí estamos señor presidente y señores ministros confiando que nuestras inquietudes serán analizadas y priorizadas y continuamos reafirmando el compromiso de trabajar en conjunto para que mejores días se vean en nuestras comunidades a su equipo de trabajo nuestro agradecimiento por su consideración a usted señor presidente gracias por escucharnos y a toda la gente aquí reunida que Dios la bendiga muchas gracias muchas gracias al representante Euladio Yango por su intervención la verdad que es muy interesante poder venir a las comunidades y escuchar a sus autoridades planteando necesidades y los problemas por referencia al tema de los títulos que sé que es un tema que le preocupa a los campesinos a los residentes con el sitio hubo un fallo en la Corte Suprema de Justicia y ese fallo declaró como inadjudicable las tierras y por eso salió el decreto Anati y la administración anterior había dado 100 títulos que tendrán que ser revocados por el fallo de la Corte el Ejecutivo tiene que hacer para la Corte pero el ANAM con Anati está identificando el polígono para ver que el fallo proteja a la área que está protegida pero que no impacte a las personas humildes que de una forma u otra tienen sus derechos en el área o sea que si el ANATI procede con el decreto en base a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que nos toca a nosotros obedecer si no estaremos cuidando la ley pero se está haciendo un grupo de trabajo de ANATI con ANATI y se va a ver con las autoridades para ver el tema por referente a las calles de Coclesito que ya las calles de la parte de lo que es Villa del Carmen están incluidas en la administración y no tiene ni un sentido estamos iniciando por escrito dejar Coclesito afuera de la edición de la pintada o sea que lo que vamos a hacer es que el mismo pliego de Coclesito vamos a incluir lo que es la parte bueno que el mismo pliego de la pintada aunque sea Colón vamos a incluir la parte de Coclesito que hace todo el sentido que el mismo porque ahí está los kilómetros que hacen falta para que las calles internas estén culminadas así que eso ya se está trabajando yo si quería tocar un tema con el tema de las escuelas yo sé que el gobierno está centralizado y que todo el mundo dice presidente y me duca pero el municipio de Donoso ha recibido 16 millones de dólares en los últimos 4 años 2 millones el año pasado más los puntos de instalación yo si quisiera elevar al alcalde de Donoso y que usted lo eleva a las juntas comunales con ahora cuesta 20 mil baluas 30 mil baluas yo le estoy diciendo que las solicitudes hechas por el representante no van a ser atendidas van a ser totalmente atendidas pero si yo siento que ya la descentralización sobre todo un municipio tan rico como el de Donoso tiene va a tener los recursos para atender temas básicos puntuales si es una ola de 20 mil 30 mil baluas ya una carretera es responsabilidad de nosotros un puente de nosotros un centro de nosotros pero si yo siento que ya los trabajos comunitarios una cancha de fútbol cosas que nosotros también lo podemos hacer pero si yo lo que quisiera es que las autoridades me acompañen a resolver los problemas de las comunidades y no voy a desaprovechar este este consejo sectorial donde estaba el representante de de corregimiento de cobrecitos que es uno de los distritos que más recaudaciones per cápita es más el distrito que más ingresos per cápita recibe todo el país por el impuesto que paga la minera Panamá y por el acuerdo de la instalación sin hacer un llamado al alcalde de que nos acompañe y usted como representante de corregimiento le plantea en esa junta común en ese consejo municipal lo que es el respaldo a las obras comunitarias de cobrecitos si la señora Cecilia Martínez sin duda alguna manifestó el cariño que estuvo el que va a descansar de la altura de cobrecitos tuvo mucho desarrollo en esa época tomaba 12 12 horas llegar a peronome de cobrecitos por eso lastimosamente se dio el accidente por diciembre se acesaba por vía ayer ya peronome está solamente a 1 hora y cuarto por la carretera y ahora tienen la visita de otros de Estado en este caso mío como presidente que aterricé cobrecitos y tengan la seguridad de que le van a poner la atención a cobrecitos y al recorrimiento quisiera dejarlo como un compromiso que lo que es el IPT de cobrecitos que lo reactiven yo con mucho gusto aportamos de presidencia a los gastos de funcionamiento y lo podemos hacer con mucho gusto para que ese IPT se reactive y puedan estar los estudiantes el internado el internado el internado él está nuevo construido nunca ha sido usado yo estoy seguro yo lo que estoy diciendo es que nosotros le vamos a dar los fondos para realizar el internado pero me da dolor saber que el internado está terminado y que no tenga los fondos de funcionamiento y saber que el municipio de Doroso recibió 4 millones el año pasado y me pasó ayer me pasó ayer y por eso lo comparto no porque usted está aquí sino que ayer en Alange también vi una escuela impactada con 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 mi escuela primero totalmente remodelada un comedor totalmente nuevo las todo por respecto al proyecto de electrificación rural indica el obrar si tenemos un convenio en el cual incluye las comunidades de cascajal ranchería molejón villa del carmen coclecito nazaret nuevo san jose y san juan de turbe o sea comunidades de la provincia tanto de cocle como de la provincia de colombia referente al tema de las concesiones para hablar un poco técnicamente por el tema de que cuando cuando el libre cerró se crearon dos concesiones una concesión para el área en este caso de cocle que es la empresa casca natural fenosa y la provincia de colombia la empresa el extra noreste hoy en día ENSA en este momento ambas empresas se encuentran interesadas en desarrollar el proyecto de coclecito o sea en adquirir la concesión por eso es que nosotros estamos viendo el tema de que ambas empresas nos den una propuesta y con la mejor propuesta nosotros nos vamos a ir por el tema de la menor inversión y el menor subsidio no es que estamos dejando la comunidad de coclecito ni ninguna de las comunidades que hemos mencionado aquí del área de Donoso por fuera sino que estamos primeramente avanzando en los proyectos de la comunidad de Carcaja Ranchería Morejón y Villa del Carmen que son los proyectos que están dentro de los primeros kilómetros ya que esta es una línea señor presidente una línea trifásica que viene desde Río Grande estamos hablando de casi 50 kilómetros de red trifásica un monto casi de 5 millones de dólares en la cual en efecto si el municipio de Donoso aportó 480 mil dólares y la empresa minera Panamá medio millón de dólares pero aquí la verdad que no me gusta dar excusas pero si se han dado muchos temas un poco complicados con este proyecto primeramente cuando nosotros iniciamos la administración en el año 2014 nos encontramos que el proyecto había iniciado y el proyecto no tenía aprobado un estudio de impacto ambiental la aprobación de este estudio de impacto ambiental demoró casi un año del 2014 hasta el 2015 mes de abril más o menos en ese en ese en ese lazo de tiempo la empresa no pudo hacer ningún trabajo por el tema de que mi ambiente tenía el proyecto parado por el tema de la aprobación del estudio de impacto ambiental cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental nos reunimos nuevamente con la empresa y ellos avanzaron con la obra un gran problema que tenemos en esta obra es en el área de la pintada en el área de la pintada señor presidente hay un tramo como de kilómetro y medio en el cual ya hay ya hay aprobado el estudio de impacto ambiental pero ahí se afecta la tala de unos tecas y unas y unas cañazas los dueños de estos árboles se oponen a que se abra la franja donde va la línea eléctrica y en ese caso si nosotros no podemos desarrollar esa línea en esa área no tendríamos la electrificación en las posteriores comunidades así que si les pido a las entidades de la pintada en este sector para que estas personas cedan o den el permiso para que para que la empresa pueda hacer la poda y la tala para poder desarrollar el proyecto en esa área ¿no? Sí para un tema de la alcaldesa de aquí de literaria Bueno, sí bueno esto ingeniero Randol nosotros en vista de la problemática que había entre la comunidad desde llanolorte y de la pintada fue cierto se oponía al tema de que el estudio de impacto ambiental de Anam había dado el permiso de poda no de tala ¿no? Entonces hubo un grupo tanto de ambientalistas inclusive hasta de iglesia estuvo intercediendo en este tema nosotros al ver de que era una problemática que de verdad que aquejaba y que realmente es desarrollo para las comunidades del área norte lo que hicimos fue hacer un consejo municipal invitando a tantos miembros del área norte como miembros de la pintada de la iglesia y todos hicimos una resolución tanto del municipio donde quedamos parte y parte de que se iba a hacer una inspección para poder que se le explicara tanto a la iglesia como a los miembros de las casas que estaban a orillas de este proyecto para poder que a nadie le explicara este palo se va a cortar este no se va a cortar este impide este no impide pero que sucede de que yo fui hasta donde la ministra Mireia Dara he hecho huecos en la OER también para poder que se cumpla la resolución municipal y que no haya ningún tipo de problema y que el proyecto pueda avanzar de la mejor manera pero no ha sucedido ¿no? así que ese yo creo que es el problemita que ha sucedido y de verdad que sí señor director sí le pido de que ponga un poquito más de empeño yo siento que falta de voluntad yo creo que los moradores del área norte necesitan su luz ellos también quieren tomar agua fría como la tomamos muchos de nosotros ¿no? pero sí falta voluntad en estos días ya se tuvo una interconexión de 19 proyectos de luz que tenemos a nivel del distrito de la pintada que también tienen el mismo problema y que sucede de que hemos tenido que nosotros tanto las diputadas como yo meternos hasta con Café Nosa y a Café Nosa con Agustín que ya lo tengo loco Agustín para poder que vengan a interconexarnos así que falta un poquito de voluntad señor presidente y nosotros estamos dispuestos y siempre le hemos manifestado tanto al director como a todos estamos dispuestos a colaborar a través de la